De hecho le dice, no, en serio, le dice, vamos pa' que vea Oiga, ma, y se toca, toca la puerta de la casa de la señora y sale la señora y se le queda abierto y le dice Ay, Dios mío, ¿otra vez usted? Oiga, sé cómo no Oiga, Menecaso ¿Qué pasaba? Aquí tengo un cumpleañero Oiga, cumpleañero Oiga, ¿cuál es su nombre? Menecaso Christopher, ma, Christopher ¿Quiere bailar? Claro que sí, háganlo Bailemos entonces ¡Mama! ¡Mano, si hasta va! ¡Ah, no, no! ¡Ah, ay, 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 ay! Oiga, qué padre ¡Mate un caso, cachatá! Muy bueno, muy bueno ¡Mate un corte, cachate! ¡Mate un corte! ¡Mueve, hombre de caso, cortezazo! ¡Chao!